Ya se conoce el motivo de la destitución del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Fuentes del Ministerio del Interior han explicado que la destitución del coronel de la Guardia Civil se debe al envío de un informe a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, que investigaba el 8M. Diversos diarios confirman que el documento incluye graves acusaciones contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al que incluso atribuye la comisión de delitos. Este informe no ha gustado en absoluto al gobierno de Pedro Sánchez, que ha optado por destituir a Pérez de los Cobos, señalado como principal responsable final del mismo, así lo informa el país. El informe en cuestión, como informamos en altavoz de sucesos, sitúa a Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, como uno de los responsables de no actuar correctamente pese a tenerse conocimiento de que la pandemia del coronavirus ya era un riesgo real para España, permitiendo la celebración del 8M, y de otros eventos multitudinarias pese a que sí prohibió la celebración de un congreso evangélico que tenía como fecha entre el 19 y 21 de marzo en Madrid.